del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, en este caso descentralizada en el Parque de Domodósola. Le damos la bienvenida también a algunos vecinos por acá, viniendo también un vecino me pidió algunas cosas, funcionarios y todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, buen día. Vamos a proceder a la toma de lista. Gracias, señor presidente. Presidente del Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, en representación del Mayor PNP, José Luis Bustamante, el Mayor José Bustamante. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, Comandante PNP, Manuel Molfino Ramos, en representación del Técnico de Primera, Walter Justo Guamán. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, Comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, Comandante PNP, Emilio Palverde Morales. Comisario de San Antonio, Mayor PNP, Jorge Barrante Zambrano. Comisaria de la Comisaría de Familia de Lima, en representación del Mayor PNP, María Espinosa Larcón, el Alférez María Pariona. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, en representación del Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani, el Teniente Agustín Salvador. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Representante del Ministerio Público, el doctor Raúl Antonio Solís Benítez. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contrera Ríos. Presente. Director del Hospital Casimero Ulloa, doctor Manuel Vilches Aldíbar. En representación de la Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local, número uno, la señora Gisela Espinosa. Al cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión y vamos rápidamente al informe de nuestro secretario técnico, el señor Augusto Vega García. Adelante, señor secretario técnico. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Miratv. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. El día miércoles 18 de junio en la Municipalidad de Lima se realizó el foro de Seguridad Ciudadana de Gobiernos Locales, con la presencia del ingeniero Fernando Andrade Carmona, presidente de la Comisión Especial Metropolitana de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República. Así como el general PNP en situación de retiro, Roberto Villarambiel, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, CONACEP. Iniciándose a las 2 de la tarde el evento y siendo clasurado a las 6 de la tarde por el señor Benito Villanueva Aro, presidente de la Comisión Metropolitana de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el cual públicamente resaltó el trabajo de la Municipalidad de Miraflores, haciéndoles conocer que el éxito de la gestión del alcalde de Miraflores se debe a que semanalmente se reúnen con las diferentes autoridades del distrito y están siempre comunicados, asimismo que están siempre en contacto con otras instituciones y organizaciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana, dando por terminado el evento a las 6 y 30 de la tarde. Asimismo informo que se continúa realizando los cursos de capacitación técnicas de conducción responsables en relación a la campaña En tus manos está tu destino, la cual tiene como objetivo concientizar y sensibilizar a los conductores de vehículos de transporte público en el cumplimiento de las normas que rigen en tránsito, evitándose el exceso de velocidad, así como la eliminación del clasón del aire comprimido. A la fecha se han instruido a 94 choferes esperando llegar a capacitar un total de 720 conductores. Asimismo informa el comité que el día de ayer, como todos los jueves, se lleva a cabo las reuniones de coordinación con los comisarios de Miraflores, San Antonio, jefe del escuadrón de emergencia, jefe de la Divincri, central alerta Miraflores y serenazgo para consolidar las estrategias establecidas en base a las estadísticas integradas. Y por último, señor alcalde, continuamos ejecutando los operativos bastos de engaños en las obras de construcción civil, recojo de parantes, taxista dormitando, protege tu parque y otros que en su oportunidad los jefes de área nos harán conocer. Eso es todo lo que tengo que informar al comité, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Vamos a darle el uso de la palabra al representante de la comisaría de Miraflores. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señores y señores. Buenos días, señores. El día 13 de junio a las 22 horas hemos tenido un requisitoriado solicitado por el juzgado de paz letrado por el delito de lesiones dolosas. El detenido es Mario Gavilán Quispe, de 46 años. Seguidamente, el 13 de junio a las 23 horas tenemos otro requisitoriado solicitado por la sala de Huancayo por el delito especulado. El detenido, el detenido Víctor Palomino Galeano, el mismo que fue intervenido en un megaoperativo en circunstancia que conducía una camioneta rural, se les solicitó sus documentos y al solicitar al sistema Datapol dio positivo solicitado por el delito especulado por la sala de Huancayo. Asimismo, el 13 de junio a las 23 y 30 horas, personal policial interviene a un sujeto por encontrarse inmerso en el delito contra la libertad sexual, actos contra el pudor, tocamientos indebidos. Siendo la agraviada, la señorita Estrella Pacheco Soto Esta intervención se produjo como consecuencia de la central de la Comisión de Miraflores desplazó una móvil policial hacia la cuadra 8 de la avenida Larco donde la señorita Pacheco Soto solicitaba el apoyo policial yendo intervenió este sujeto que responde al nombre de Luis Ángel Amante Zapaile para luego ser conducido a la comisaría y realizarse la diligencia de ley. Asimismo, el 14 de junio, a las 3 y 45 horas de la madrugada, personal policial intervino a un sujeto por encontrarse inmerso en el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tentativa de secuestro. En esta circunstancia, esta intervención se produjo gracias al apoyo de la Cámara de Video Vigilancia de la Municipalidad de Miraflores en donde el personal que maneja la Cámara observó a un sujeto taxista descender de su vehículo y aprovechándose de una señorita que se encontraba en estado etílico la trató de subir a su vehículo logrando su objetivo, ¿no? Fue en esas circunstancias que el personal que maneja la Cámara de Seguridad solicitó el apoyo del personal de Serenazgo los mismos que se constituyeron al lugar y conjuntamente con el apoyo de la Policía Nacional de Miraflores intervinieron a este taxista al cual lo condujeron a la Comisaría de Miraflores quedando en calidad de detenido por la tentativa de secuestro, ¿no? Y la señorita Graviá fue conducida a un usocomio a fin de que sea atendida por los síntomas de ebriedad que presentaba, ¿no? No quedando en observación puesto que ya se estaba restableciendo El día 15 de junio a las 12 del mediodía el 16 exactamente el personal policial que presta servicios en esta jurisdicción personal de tránsito específicamente intervino a la altura de la avenida Diez Canseco con dirección a la vía expresa a un sujeto también por el mismo delito, ¿no? que está actualmente de moda, se podría decir intervino a este sujeto por tocamientos indebidos La señorita Lobatón Villavicencio Claudia en circunstancia encaminada por la avenida Diez Canseco con dirección a la vía expresa fue tocada sus partes íntimas sus senos por un sujeto el personal policial que se encontraba a inmediaciones intervino y solicitó el apoyo policial siendo auxiliado y apoyado por el personal del escuadrón de emergencia sur para luego ser trasladado a la comisaría donde se procedió a la dirigencia de ley por otro lado el 19 de junio en horas de la mañana seis y media aproximadamente el personal de servicio integrado observó a un sujeto que intentaba llevarse 40 cercos metálicos perimétricos de un metro aproximadamente pertenecientes a la municipalidad de Miraflores interviniendo el personal policial para luego trasladarlos a la comisaría siendo denunciados por el delito contra el patrimonio tentativa de hurto punible por otro lado con relación a las papeletas impuestas durante la presente semana se impusieron 16 papeletas siendo las tres papeletas por infracción M1 manejar en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol o alucinógenos comprobado con el examen respectivo así mismo también se impusieron seis papeletas por conducir un vehículo sin contar con la licencia de conducir se pusieron dos papeletas G17 por conducir vehículos sin contar con el permiso de luna polarizada se impuso la papeleta G25 dos por conducir sin portar el SOAT y se impusieron la infracción yo le pediría que por favor vaya a temas que sean más trascendentes porque en realidad número de papeletas y cosas bueno la disculpa del caso me ha mandado así el comisario primera vez que vengo bueno habiéndole de ello más que todo lo más importante que son los detenidos los requisitoriados también en la presente semana se ha llevado el servicio policial en diversos eventos y ceremonias y se han realizado diversos operativos como delincuencia lunas oscurricidas motos lineales retén delincuencia etcétera habiendo sido la producción diversas papeletas impuestas y personas registriadas bueno eso ha sido todo el logro obtenido por esta semana bien muchas gracias algunos comentarios con relación a este tema yo lo que busco es que cada vez haya más compromiso de las autoridades en este caso de la policía nacional con el trabajo que estamos haciendo valoro las cosas buenas que se pueden expresar pero también me preocupan algunas cosas que yo recojo viniendo un vecino de la zona me dice que ya se está dando una muy mala práctica con una camioneta de la policía nacional a la salida de la discoteca del Arcomar en esta curva del colegio médico acá donde está esta construcción de color de color lúcuma que vemos ahí al fondo dice que ahí se paran unas camionetas de la comisaría a esperar que las personas que salen en estado etílico sean detenidas y que se preste esto a situaciones de coimas y eso hay que cortarlo hay que erradicarlo porque nos malogra todo el trabajo del comité distrital de seguridad ciudadana yo quisiera pedirle por su intermedio mayor Benito Juárez Miranda que le traslade esto al comisario porque eso genera una muy mala sensación se lo digo con sinceridad creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta algo que es una realidad hoy día leía muy temprano en el comercio que en las propias universidades hay alumnos que dicen que se venden drogas y drogas en las universidades que son sitios supuestamente controlados cerrados entonces que podemos encontrar nosotros en la calle o que podemos encontrar en un área pública como esta o de repente una discoteca consumo de drogas ventas de drogas consumo de alcohol pero la policía y el serenazgo no está para una situación de pedir una prebenda sino está para justamente controlar esta situación y darle seguridad ciudadana a los ciudadanos entonces por favor hay que tomar nota de esta situación que me preocupa sobremanera de otro lado escuchándolo con el tema este que mencionaba de las situaciones de acoso sexual callejero le quiero pedir al señor gerente de desarrollo humano que acentuemos nuestra campaña que venimos trabajando desde el año 2013 para que esto vaya calando en la ciudadanía y cada vez hayan menos situaciones de esta naturaleza por otro lado si bien no ha sido materia de la información dada por la comisaría en los últimos tiempos estamos viendo que hay situaciones de extorsión telefónica entonces eso lamentablemente se da en todo Lima pero hay que prevenir la situación de la extorsión telefónica en Miraflores me gustaría pedirle por favor a nuestro secretario técnico que reeditemos nuestras campañas de prevención para que las personas de las casas estén debidamente instruidas sobre todo las personas que cuando de repente la familia sale como son las empleadas del hogar o de repente un menor que contestan el teléfono fácilmente caen como presas de estas situaciones donde se dice ha llamado el dueño de casa ha llamado la señora hay que sacar la platería entonces uno de repente ingenuamente entrega la platería entrega la laptop o entrega algún otro objeto de valor y el robo se comete hay que ver eso porque se está dando en Lima con muchísima incidencia entonces hay que generar una cultura de prevención aquí en Miraflores y por otro lado quiero también pedirles que aprovechando la presencia de los responsables de tránsito que el control de tránsito sea un tanto más digamos no es el término agresivo pero mejor control de tránsito por parte de la policía de tránsito porque estamos teniendo muchos problemas en cuanto a temas de circulación y temas de tránsito en general también con esto le voy a dar el uso de la palabra al mayor de la comisaría de San Antonio el señor Jorge Barrantes adelante por favor bien muy buenos días con todos los miembros del CODICE señor alcalde señores vecinos oportunidad para presentarme con los vecinos de esta zona de Miraflores soy el mayor Jorge Barrantes Zambrano comisario de San Antonio para exponerle a la ciudadanía que durante la presente semana se han logrado intervenir a dos personas por sustracción de bienes de los centros comerciales sin embargo el hecho más saltante se ha producido el día de ayer donde una señora vecina pero del distrito de Surco ha sido sorprendida hurtando este tipo de especies en la tienda Wanda de la Aurora acompañada de su menor hija de escasamente 13 años de edad por razones obvias vamos a mantener los hombres en reserva para proteger a la menor así mismo señor alcalde en forma coordinada con el personal del serenago se han ejecutado siete operativos policiales y se han intervenido a un aproximado de 560 personas hemos tenido esta semana problemas con respecto a la imposición de papeletas por cuanto la municipalidad de Lima ha rediseñado está rediseñando las papeletas y ha restringido la entrega a los organismos encargados del control de tránsito así mismo sin embargo se han logrado imponer un promedio de 6 es propicia la oportunidad también para anunciar de que por gestión y por coordinaciones con el comandante Pasano y con el comandante Pinsas y a la comisaría conjuntamente con el serenago estamos reestructurando todo el sistema de patrullaje aprovechando de que la estadística consolidada de estos 5 meses nos ha dado puntos críticos en la jurisdicción confiamos en que la próxima semana se puede estar imponiendo esta nueva ubicación de los vehículos patrulleros y de los serenos señor alcalde también quiero aprovechar la oportunidad para anunciarle a la ciudadanía de que la policía nacional en su página web ha puesto a disposición de todos los ciudadanos y de todas las autoridades un link donde se puede hacer consultas de los vehículos requisitoriados sin necesidad de password ni cosa por el estilo esto está orientado a que los mismos vecinos señor alcalde puedan desde su casa si ven un vehículo sospechoso acceder a la posible requisitoria ya la gerencia de seguridad ciudadana también ya tiene conocimiento y sé que ya lo están utilizando del mismo modo se ha implementado un sistema de denuncias virtuales para lo que es pérdida de documento ustedes ingresan a la página web de la policía pueden sentar su denuncia en esta página web van avanzando ahí y posteriormente se dirigen a la comisaría y lo único que hacen es ratificar y esto es un método más rápido para atención al público señor alcalde eso es todo lo que tendría que anunciar con respecto a esta semana muy bien agradecemos al mayor Barrantes lo que le quería pedir es si usted puede dar la referencia de la página web para que los vecinos que están presentes y aquellos que nos siguen a través del internet puedan tener conocimiento y que puedan acceder fácilmente a la página es www.pnp.gov.p es un link azul que está en el lado superior derecho en donde hice consulta de vehículos con órdenes de captura lo que se le pide o sea el objetivo esto como reitero señor alcalde es de que el propio vecino cuando vea un vehículo sospechoso pueda digitarlo desde su propia casa y comunicar a las autoridades ya sea a la central de emergencias de Miraflores o a las mismas comisarías de tal manera de que se informe sobre la presencia de estos vehículos así mismo señor alcalde me está pidiendo el uso de la palabra el comandante jefe de radio patrulla con su venia no sé si la encantado se la vamos a dar pero solamente permítame un breve comentario mayor para poder complementar de cara a los vecinos que están presentes y a quienes nos siguen también por Miratv esta situación que la PNP pone como una herramienta de exposición de los vecinos o de los ciudadanos en general nos ayuda muchísimo porque dentro de la visión que tenemos aquí en Miraflores que ha sido muy exitosa de trabajar en conjunto con las organizaciones civiles la policía nacional bomberos empresas etcétera es decir un trabajo 360 grados con la comunidad estamos nosotros logrando buenos resultados entonces si la propia comunidad detecta un vehículo sospechoso no solamente hay que dar cuenta la cultura de la denuncia tiene que estar presente pero si podemos verificar también que ese es un carro que está requisitoreado mejor aún para podernos dar cuenta a nuestra central de alerta Miraflores le damos ahora el uso de la palabra al comandante Emilio Valverde que quiere hacer también un comentario relacionado al tema muchas gracias señor alcalde miembro del codice y las personas que se encuentran presentes en esta reunión como lo ha dicho el comisario San Antonio también se ha implementado las denuncias referente al delito contra el patrimonio todo lo que es robo las personas pueden acudir también a un vehículo a los nuevos vehículos llamados inteligentes ahí también se pueden asentar las denuncias directas entonces un vehículo inteligente que tenga en la jurisdicción y ustedes pueden acercarse a esos vehículos ellos pueden recibir sus denuncias directamente eso es todo señor alcalde le agradezco muchísimas gracias agradezco la intervención no sé si hay alguna otra intervención en mesa por parte de la Policía Nacional del Perú los bomberos no sé si tienen alguna algo que informar muy bien muchas gracias entonces voy a pedirle muy rápidamente a los jefes de área que están presentes que nos hagan un recuento sucinto del trabajo realizado durante la semana le damos el uso de la palabra perdón al jefe de área número uno adelante por favor señor alcalde señor miembro del COISEC vecinos que nos siguen a través de Mira TV vecinos presentes buenos días el que le salve es el comandante de la policía en situación de retiro Oscar Peralta jefe de área número uno actividades realizadas del 3 al 19 de junio de 2014 charla de orientación y capacitación continuamos visitando locales comerciales con la finalidad de orientar y dar recomendaciones sobre medidas preventivas de seguridad en locales como salones de belleza y peluquerías 14 locales visitados grifos 11 locales casa de cambio moneda extranjera 8 locales locales de venta de artesanía 13 locales se les orienta sobre medidas preventivas de seguridad que deben adoptar uso y manejo del sistema de alarma silenciosa POS y se hace entrega de cartillas con los números telefónicos de seguridad ciudadana servicios especiales se continúan con los usos especiales dispuestos por la sugerencia de serenazgo en las iglesias y templos del área número uno seguridad en los colegios de la jurisdicción a la entrada y salida de los alumnos en las calles y avenidas con restaurantes de gran afluencia al público tamborieros en el parque María Reyes el domingo 15 de junio se nombró siete serenos y se contó con el apoyo de seis efectivos policiales de corón verde siendo a las 20 horas se procedió al retiro de 20 tamborieros aproximadamente sin novedad alguna se continúa con el servicio en el lobo a la Gutiérrez las 24 horas atención en el módulo en el módulo de Santa Cruz la 24 horas esta semana se ha brindado 14 atenciones seguridad en los malecones seguridad en los puentes del distrito a cargo de la abriada canina de 16 a 22 horas el domingo 8 de junio en el parque Francisco de Cela se llevó a cabo el programa adiestrando mi mascota de 9 a 13 horas a cargo de la abriada canina atendiendo 81 vecinos y 50 canes adiestrados se continúa con la seguridad en la espada de la jurisdicción se está reforzando el servicio en el área 1 en la zona de Santa Cruz con el apoyo de 3 efectivos del escuadrón verde realizando operativos contra los consumidores de drogas y 20 de licor en la presente semana he realizado los siguientes operativos con el apoyo de la comisaría y el escuadrón de emergencia sur operativo de motos lineales se han realizado 6 operativos interviniendo 228 motos se puso exposición de la comisaría 8 motos 3 por no contar con licencia 3 por no contar con SOAD y 2 por no tener documentos operativo de vehículos mayores se han realizado 4 operativos interviniendo 107 vehículos se puso exposición de la comisaría de Mirafores 5 por no contar con la autorización para el uso de lunas polarizadas operativo en obra de construcción se han visitado 8 obras de construcción verificando antecedentes requisitorios a un total de 219 obreros sin novedad comercio ambulatorio informal se han realizado 11 operativos orientando a retirarse a 37 ambulantes lavadores de vehículos se han realizado 8 operativos y se ha combinado 17 personas que se dedican a lavado de vehículos en la vía pública reciclaje realizamos 12 operativos y combinamos 51 personas que se dedican al reciclaje patrullaje integrado con serenazgo de San Isidro hemos realizado 3 el sábado 14 de junio en la avenida Arequipa Aramburú de 23 a 00 el martes 17 de junio en el Lobo Lóbulo Gutiérrez de 10 a 12 horas el miércoles 18 de junio en la avenida Arequipa Aramburú de 00 a 01 taxistas orbitando en la vía pública esta semana se ha orientado un total de 54 taxistas se continúa con los operativos parantes con base de cemento esta semana se ha recogido en la vía pública un total de 28 parantes operativos en coordinación con personal de fiscalización y control en el Lobo Lóbulo Gutiérrez y alrededores con la finalidad de evitar la presencia de personas que se dedican al comercio de prendas de vestir de dudosa procedencia tres o tres operativos durante la presente semana he tenido dos intervenciones resaltantes el día jueves 19 de junio a las 01 y 50 horas en la calle Enrique Palacio Cuadra 9 recuperación de un vehículo robado durante su patrullaje el sereno chofer de la unidad 1877 es alertado por un vecino que le indica que hace minutos dos sujetos habían robado su vehículo color blanco marca Mitsubishi que se encontraba estacionado frente a su misil en la calle Enrique Palacio Cuadra 9 reportando inmediatamente a través de la radio Tetra el vehículo el vehículo visualizado por la calle Independencia Cuadra 11 iniciándose una persecución por la calle del distrito e internándose hacia el distrito de San Isidro donde se continúa la persecución llegando a la avenida Los Incas Cuadra 2 los sujetos abandonan el vehículo para darse la fuga en otro auto color plateado con rumbo desconocido el vehículo fue trasladado a la comisaría de Mila Flores para la entrega a su propietario Encargos El miércoles 18 de junio siendo las 9 y 40 horas en coordinación con el Cuadrón de Emergencia Sur se interviene una persona que pernoctaba por los acantilados poniendo en riesgo su vida La persona indicó ser de la solidaridad norteamericana siendo trasladada a la comisaría de Mila Flores de Turismo por no contar con documentos personales Así que la comisaría indicaron que sería trasladada a extranjería a fin de descartar posibles ilegalidades de su estadía en el Perú Eso es todo doctor por referencia a la ley número 1 Bien muchas gracias yo quisiera resaltar el tema de los y lo digo cada vez que puedo el tema de los operativos de prevención con motos lineales con construcción civil para evitar que personas requisitoriadas estén llegando al distrito un tema también que quisiera señor Peralta que se refuerce siempre es la prevención en los acantilados tanto de personas extrañas o personas que quieren pernoctar o personas que están en situación dudosa también para evitar alguna situación de gente que pueda saltar al acantilado o que se puedan caer también el otro día me encontré con unas turistas que estaban peligrosamente paradas al borde de un acantilado si se caían iba a ser una responsabilidad indirecta de la municipalidad entonces por favor ahí tenemos que verificar esto con mucho inco muchas gracias le damos el uso de la palabra salvo que alguien tenga alguna pregunta parece que no le damos el uso de la palabra al señor Eduardo Valenzuela jefe del área número 2 señor alcalde señores miembros del comité de seguridad ciudadana vecinos miraflorinos que nos siguen por mira tv vecinos aquí presentes tengan ustedes muy buenos días quien es ahora es el comandante de la policía nacional en situación de retiro Eudaldo Valenzuela Luna me desempeño como jefe del área 2 el área 2 del viernes 13 de junio al jueves 19 de junio ha realizado el tridente de trabajo se ha capacitado a 17 cambistas formales sobre medidas preventivas de seguridad en la avenida Pardo avenida Larco avenida Armendariz San Ramón Vasco Núñez de Barboa Ricardo Palma y Jorge Chávez se impartió charlas de seguridad a 6 conserjes ubicados en la calle Porta Las Dalias Malecón Cisneros para que no sean objetos de engaños e ilícitos se impartió charlas sobre medidas de seguridad a 6 personas de los kioscos formales del distrito siendo los lugares avenida Larco cuadra 3 Chiel cuadra 2 Tarata cuadra 1 Los Pinos avenida Pardo cuadra 2 solicitando su colaboración de información cuando vean vehículos o personas sospechosas se impartió charlas de orientación de medidas de seguridad en la farmacia del área 2 siendo los lugares de farmacia América en avenida Merendario 215 y Botica Inca Farma avenida Benavides 425 Se les orientó sobre medidas preventivas de seguridad y haciendo la entrega de volantes con los teléfonos de seguridad ciudadana Se continúa con la campaña de orientación en locales comerciales sobre las medidas de seguridad interna que deben adoptar referente a personas sospechosas que puedan ingresar para cometer ilícitos en la calle El Arco 201 local Burger King San Martín 595 restaurante Punto Azul haciéndoles la entrega de la cartilla de seguridad Como parte del programa Basta Ya de Engaños se impartió charlas preventivas en el Parque Raimondi sobre medidas de seguridad a 17 trabajadoras del hogar el día jueves 17 de junio de 17 a 17 y 20 horas Se les orientó sobre modalidades de estafa y robo a través de las llamadas telefónicas prevención de este tipo de ilícitos que hacer ante este tipo de hechos recomendaciones generales de seguridad Se hizo entrega de volantes instructivos con los teléfonos de seguridad ciudadana En la presente semana el área 2 ha realizado los siguientes operativos Operativos de construcción civil En coordinación con la policía nacional se visitó 5 constructoras interminándose un total de 237 trabajadores sin novedad Dichos operativos se realizaron los días 17 y 19 de junio del presente año Se ha capacitado a 17 cambistas formales sobre medidas preventivas de seguridad En la avenida Pardo Avenida Larco Avenida Armendariz San Ramón Vasco Luis de Barboa Ricardo Palma y Jorge Chávez Se impartió charlas de seguridad a 6 conserjes ubicados en la calle Porta Las Dalias Malecón Cisneros para que no sean objetos de engaños e ilícitos Se impartió charlas sobre medidas de seguridad a 6 personas de los kioscos formales del distrito siendo los lugares Avenida Larco Cuadra 3 Chiel Cuadra 2 Tarata Cuadra 1 Los Pinos Avenida Pardo Cuadra 2 solicitando su colaboración de información cuando vean vehículos o personas sospechosas Se impartió charlas de orientación de medidas de seguridad en la farmacia del área 2 siendo los lugares de farmacia América en Avenida Merendaria 215 y Botica Incafarma Avenida Benavides 425 Se les orientó sobre medidas preventivas de seguridad y haciéndoles la entrega de volantes con los teléfonos de seguridad ciudadana Se continúa con la campaña de orientación en locales comerciales sobre las medidas de seguridad interna que deben adoptar referente a personas sospechosas que puedan ingresar para cometer ilícitos En la calle Larco 201 Local Burger King San Martín 595 Restarán Punto Azul haciéndoles la entrega de la cartilla de seguridad Como parte del programa Basta Ya de Engaños se impartió charlas preventivas en el Parque Raimondi sobre medidas de seguridad a 17 trabajadoras del hogar el día jueves 17 de junio de 17 a 17 y 20 horas Se les orientó sobre modalidades de estafa y robo a través de las llamadas telefónicas prevención de este tipo de ilícitos que hacer ante este tipo de hechos recomendaciones generales de seguridad Se hizo entrega de volantes instructivos con los teléfonos de seguridad ciudadana En la presente semana el área 2 ha realizado los siguientes operativos Operativos de construcción civil En coordinación con la policía nacional se visitó 5 constructoras interminándose un total de 237 trabajadores sin novedad Dichos operativos se realizaron los días 17 y 19 de junio del presente año 4 operativos de motos lineales y vehículos de lunas polarizadas personal de serenazgo en coordinación con el comisario de Miraflores comandante segundo Piero Lapadía y el comandante Carlos Liñán jefe de la Dirobe se realizaron los operativos de motos lineales de taxistas dormitando en la vía pública orientando esta semana un total de 62 taxistas siendo los lugares Marecón Balta avenida Mendariz Champañá avenida Pardo Diagonal Jorge Chávez y La Paz de Parantes los días 14 16 17 y 18 de junio en horas de la madrugada se realizó el operativo de Parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización retirándose un total de 42 parantes siendo los lugares avenida Discanseco La Paz Paseo a la República Alcanfores y 28 de julio se continúa con el patrullaje integrado con barranco en puentes y acantilados servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por la sugerencia de Seguridad Ciudadana en los colegios en las iglesias en los puentes se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados se continúa orientando el retiro de personas de mal vivir en la bajada Balta Cuadra 1 Porta Cuadra 1 Calle Los Pinos y Avenida Benavides Cuadra 2 se continúa con el servicio en el Puente Nuevo Bajada Balta y Puente Viejo para prevenir robos y asaltos se continúa con los operativos diarios en Pasaje Porta y Pasaje San Ramón con el apoyo de la unidad canina el personal Segway continúa prestando servicios en la zona de microcentros parques y malecones intervenciones meritorias el área 2 ha tenido 4 intervenciones meritorias el día viernes 13 de junio a horas 19 y 30 personal de Serenango con apoyo de la policía nacional interminaron en la 28 de julio Cuadra 6 a una fémina que acostumbraba a hurtar celulares en la vía pública siendo reconocida por varios vecinos de la zona poniendo a la disposición de la comisaría de Miraflores el día sábado 14 de junio a horas 13 y 25 personal de Serenango con apoyo de la policía nacional intervinieron en la avenida Ricardo Palma a un sujeto identificado como Alfredo Ortiz Venturo de 32 años quien subió a una fémina en estado de vida en contra de su voluntad a su vehículo fue atendida por los paramédicos de Miraflores y el sujeto fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el día lunes 16 de junio a horas 7 personal de Serenango con apoyo de la policía nacional frustraron un intento de suicidio en el puente Ricardo Palma paseo a la república de un sujeto al parecer con depresión identificado como Álvaro Vega de 22 años asimismo fue atendido por la unidad paramédica Apolo poniendo a disposición de la comisaría de Miraflores el día martes 17 de junio a horas 15 y 40 personal de Serenango con apoyo de la policía nacional intervinieron en la calle Porta cuadra 1 a un sujeto identificado como Gregory Christian Carranza caballero de 32 años que tenía en su poder un arma blanca punzo cortante derivándolo a la comisaría de Miraflores esto es hasta el momento del trabajo realizado en el área 2 señor alcalde bien muchas gracias señor Valenzuela yo quisiera resaltar que las intervenciones meritorias siempre tenemos tenemos que premiarlas tenemos que reconocer a la gente que hace el trabajo meritorio de hecho hoy día también en el diario del comercio aparece una fotografía de la distinción al Sereno que devolvió la billetera la señora Pinto la semana pasada y que ha sido reconocido esto como un acto realmente valioso en una época donde muchas veces se pierden los valores y eso es un acto de valor al igual que en los otros casos que hemos podido venir viendo es importante seguir con el tema preventivo con relación a la extorsión telefónica que repito se está dando en todo Lima entonces le voy a encargar al señor secretario técnico del comité de seguridad ciudadana señor Augusto Bea García que por favor sea reparto de los volantes más allá de los volantes que se han repartido en las casas que se aproveche también de repartir estos volantes preventivos de repente a la salida de las iglesias ahí hay una buena concentración de gente los días de culto entonces va a ser importante poder repartir esto por parte de los serenos como un tema de prevención entonces hay que ver los horarios las iglesias tienen varios horarios de misas hay que poder hacer un cronograma de reparto y entregar a las personas para que esta cultura de prevención se extienda lo más posible ¿de acuerdo? muy bien muchas gracias le vamos a dar uso de la palabra se ha continuado con el patrullaje integrado con la comisaría de San Antonio así como con el serenazgo de las municipalidades de Surco Surquillo Barranco en la zona limítrofe que tenemos con esos distritos y en el turno de la tarde se viene recibiendo el apoyo de tres efectivos del escuadrón verde en el turno de 14 a 22 horas dentro de las actividades realizadas por la oficina de coordinación del área 3 el día lunes 16 se realizó una reunión vecinal con los vecinos de la zona 14 en el local del adulto mayor durante el desarrollo de dicha reunión se trataron temas de seguridad ciudadana zona de seguridad en caso de sismo y estacionamiento vehicular si bien es cierto no son temas directos de lo que significa el trabajo de serenazgo pero al hacer las preguntas los vecinos tratamos de absolvérselas de la mejor manera se continúan las coordinaciones con las instituciones educativas Juan Alarco de Danmer y Federico Berreal sobre las condiciones de seguridad tanto interior como exterior así como las recomendaciones que deben realizar en apoyo mutuo en forma solidaria a los alumnos cuando se vean con problemas de acoso sexual callejero o sea no se les está indicando de que enfrenten a la persona sino que solidariamente se ayuden y traten de tomar fotografías sin exponer su integridad física para que nosotros podamos tener elementos de juicio y poder identificar a esta gente de malas costumbres también se han visitado cinco hoteles en el sentido de proteger siempre a las instituciones comerciales se han visitado el hotel TAC el hotel José Antonio Abad el hotel YUT el hotel apart del reducto y el hotel Los Cisnes en los cinco hoteles han verificado de que cuentan con el POS se ha puesto en práctica y ha habido una reacción inmediata de serenazgo por intermedio de la central alerta Miraflores los operativos que se vienen realizando han dado como resultado la detección y retiro de 10 parantes de madera con base de cemento así como se ha logrado intervenir con apoyo de la unidad de tránsito la comisaría de San Antonio y el escuadrón de emergencia 97 motos de las cuales una fue remitida a la comisaría de San Antonio también en vehículos mayores poniendo en manifiesto la sensibilidad social que debe caracterizar a todo integrante de serenazgo el día lunes 15 de junio aproximadamente a las 15 y 30 la central alerta Miraflores comunica el extravío de una menor de 10 años después de haber indicado sus características físicas y la característica de su vestimenta pudo ser ubicada por la serena de servicio a la altura del óvalo Higuereta logrando identificarla y entregándosele a sus padres que estaban sumamente preocupados y quedaron muy agradecidos eso es todo señor alcalde y muchas gracias no sé si hay algún comentario en mesa si no vamos a agradecer la intervención del jefe de área número 3 señor Juan Pinsas y aprovecho también gracias queda relevado aprovecho para agradecer a la señora Graciela de Lespuro y a la señora Cecilia de Lespuro que nos han brindado la señal de internet esta reunión que tenemos el día de hoy aquí descentralizada del comité distrital de seguridad ciudadana que se realiza todos los días viernes en la municipalidad viernes a viernes por eso es que tenemos la reunión número 164 de lo que va a la gestión hoy está siendo llevada a cabo aquí en el parque Domodósola y tenemos transmisión en vivo a través de internet gracias a las vecinas que he mencionado que nos han prestado la señal aprovecho también para saludar está el señor César Orellana el abuelo de un niño Tiago que sufrió un accidente lamentable en la Costa Verde me parece que está su hija también por ahí atrás la veo bienvenidos así como todos los vecinos que están presentes bien voy a abrir la ronda de intervenciones si hay algún vecino que quiere hacer algún comentario algún pedido estamos dispuestos vamos a comenzar con el vecino Carrera que ha levantado la mano señor Carrera señor alcalde muy buenos días señores miembros del comité buenos días señores vecinos que hoy día nos acompañan en esta sesión descentralizada señor alcalde en primer orden es para agradecer estas reuniones de seguridad ciudadana que somos un ejemplo a nivel Perú todos los viernes y como usted dice de 8 a 9 exacto y no acaba a las 9 sino comenzamos a las 9 otra vez para esperar el próximo viernes por ello hoy día les doy la más sincera bienvenida a esta zona sur al área 2 y además como su delegado vecinal de esta de esta área 10 10A nos hemos estado reuniendo algunos vecinos también se han estado comunicando con quien habla de repente algunos malestares algunas inquietudes que ellos tienen esas inquietudes esos malestares en esta zona es lo que corresponde a tránsito siempre vengo diciéndolo y haciendo hincapié el tránsito es un problema que está en todo el distrito nosotros en el área 2 ocupamos casi el primer lugar porque somos el área comercial y residencial los mejores hoteles los mejores locales comerciales tanto de gourmet como también de oficinas por terminar el término vienen a Meraflores colocan su oficina pero no tienen un estacionamiento es un requerimiento sí pero también el orden y las buenas prácticas y las costumbres también es necesario por eso es un pedido que lo hice llegar al señor Javis al señor Mendoza para que por favor tengamos a bien mantener ello y en segundo lugar las horas puntas horas puntas quiere decir cuando hay mayor tránsito Benavides Bajo Núñez Balboa 28 de Julio e inclusive La Paz y paro de mencionar es un tema es un tema que nosotros y yo siempre agradezco el esfuerzo que hace el civil el esfuerzo que hace el serenazgo a través de el señor alcalde que siempre conversamos y nos apoya estoy en contacto con el jefe del área el señor Peralta que hoy día ha hablado lo felicito la periodista Rosa María Palacios se expresó muy bien del serenazgo quien labora quien está en la junta vecinal y está siempre en contacto en un diálogo en un teléfono abierto a veces a altas horas de la noche y que los vecinos se enteren es algo muy productivo que Rosa María Palacios nos haya felicitado porque ve presencia presencia del serenazgo hace un poco más de 20 años el serenazgo se formó y les está ganando la guerrera a algunas personas yo soy hijo de un general de policía y por lo tanto vamos a ponerle ahínco a ello no soy civil pero por favor vamos a ganarle el tránsito así mismo pido y solicito semáforos no sé semáforos peatonales hemos analizado un grupo de vecinos que por ejemplo la salida de la iglesia o para ir de la calle Fátima es muy concurrida tiene muchos matrimonios además los fines de semana se nos es muy difícil a los peatones cruzar a veces la conducta vial es una no todos viven a Miraflores los ómnibus no respetan el transporte público esto que se aprieta el botón y le dan favor pase al peatón es algo que he venido recolectando así mismo en la avenida reducto cuadra 7 el pase de reducto vía expresa a carmelitas parque reducto 15 de enero o chariarse ese es un pedido vecinal y cerrando un mayor patrullaje de táctico un táctico en horas de misa de esta iglesia de la zona sur ese es un pedido que le tenía que decir agradecen que estuvieran acá por la hora muchas gracias bien muchas gracias señor Carrera por su intervención tenemos nosotros ahora en los últimos tiempos un trabajo donde hemos puesto semáforos en 14 intersecciones estos están en pleno proceso de ajuste de trabajo de hacer que los mismos conversen con otros semáforos de la zona para dar mayor fluidez tenemos varios pedidos también de semáforos peatonales que estamos evaluando como quisiéramos poder atender todos los pedidos pero lamentablemente no tenemos la varita mágica para todos los pedidos sin embargo estas cosas están en el en el tintero vamos a decirlo así y en algún momento vamos a poder concretar estas estos anhelos con relación al tema de los de los choferes de vehículos mayores de transporte público que están atravesando el distrito que son todos estos casos autorizaciones dadas por municipalidades distintas a la municipalidad de Miraflores porque nosotros no tenemos facultades ni para dar licencias ni para cortar esas licencias esto lamentablemente se da con licencias que vienen de Lima Metropolitana o del Callao entonces lo que hemos hecho nosotros para que esta realidad que no la podemos cortar la estamos regulando ¿qué hemos hecho para regular? nos hemos juntado con más de 14 comités para realizar una campaña que se llama en tus manos pongo mi destino en tus manos como choferes estamos poniendo nuestro destino ¿qué buscamos con esto? y que hemos ya acordado con ellos que en ningún punto de la ciudad se pase 40 kilómetros por hora pero más allá que eso hay sitios por ejemplo donde hay unidades escolares nidos etcétera la velocidad máxima es mucho menor no deben de pasar de 30 a 35 kilómetros por hora además hemos acordado también que voluntariamente ellos van a ir suprimiendo el uso de las bocinas con aire comprimido esos bocinazos que nos ponen los pelos de punta muchas veces cuando los escuchamos van a ir desapareciendo también porque hay una campaña y un convenio una convención con ellos para que esto se pueda ir evitando y que la gente aquí en Miraflores no necesite ese tipo de llamadas en fin tenemos varias otras alternativas que estamos trabajando la idea es poder hacer que nuestra ciudad sea acá es más vivible más digna una ciudad que todos llevemos en el corazón que amemos que disfrutemos la idea es poder hacer que nuestra ciudad sea acá es más vivible más digna una ciudad que todos llevemos en el corazón que amemos que disfrutemos eso es para eso estamos trabajando todos los días en conjunción muy bien no sé si hay alguno de los vecinos presentes que quiera hacer alguna intervención y después vamos a hacer una intervención ahí con algunos vecinos y después regresamos con la señora Carmela Segovia que también es vecina y es coordinadora de las juntas distritales de las comisarías de la policía nacional vecina por favor identifíquese buenos días señor alcalde buenos días con todos mi nombre es Alicia Tirado soy vecina de Miraflores vivo en el malecón Armendariz que hace esquina con Armendariz la cuadra 5 vengo en representación de los vecinos del edificio que bueno lamentablemente por el horario no han podido asistir nuestra preocupación es el cruce que tenemos nosotros de ahí de Primax es terrible no podemos nosotros cruzar queremos pedirles a ustedes de repente un rompe muelle o un semáforo peatonal para poder estar más tranquilos más seguros no esperemos que suceda una desgracia para recién ponernos a solucionar este problema otro problema es de la inseguridad que hay en el malecón como es un edificio nuevo y recién las personas se están mudando de repente por ese tema es de que hay más gente de mal vivir por ese lado mirando observando en un mes a mi hija que se estacionó ahí tiene un auto un Nissan le robaron los faros y a los 15 días le robaron los espejos retrovisores habían en las dos oportunidades serenos en sus motos lineales me acerqué y les dije mire lo que ha sucedido eso entonces me dijeron deme su nombre el número de la placa tomaron el número de la placa de mi hija me pidieron el número de mi departamento mañana vamos a venir señora porque acá tenemos las cámaras de seguridad entonces mañana venimos a avisarle pues hasta el día de hoy estoy esperando una respuesta y nada mi hija tuvo que pagar la prima que paga en el seguro y tuvo que solucionar el problema nos dicen de que antes los vecinos nos dicen que antes había una caseta de seguridad en esa zona y que la han quitado entonces yo les digo a ustedes una cámara de seguridad no reemplaza un sereno quizás nos podrían volver a poner la caseta de seguridad para tener un poquito más de cuidado estar más seguros o protegidos bueno creo que eso es lo más resaltante de nuestra preocupación muy bien muchas gracias señora Alicia Tirado nosotros abrimos estas reuniones a los vecinos para justamente poder recibir todo tipo de intervención y además saber exactamente cuál es la realidad de la zona cuál es la percepción qué cosas se necesita qué se requiere lo he visto tomando nota al señor secretario técnico de él mientras que usted hablaba pero le voy a pedir además al señor Enrique Pasano que es el gerente de seguridad ciudadana ponte en pie por favor Enrique para que después te puedas poner en contacto con la señora para ver esos temas y me preocupa muchísimo que haya un ofrecimiento que no haya sido cumplido por más que sea de una persona que pasó por ahí con la moto el sereno que estaba de turno pero si nosotros nos comprometemos es nuestra palabra y es la palabra de la municipalidad un compromiso de un sereno lo compromete al alcalde entonces por favor quiero que se vea ese tema quiero que se vea ese tema y además que haya una eficiencia en el sentido de buscar una mayor seguridad en esta zona de Armendales con relación al tema del tránsito nosotros al haber advertido que era una zona de bastante tránsito mucho tiempo atrás hicimos una un óvalo al principio de la gestión hemos hecho un óvalito ahí que disminuye el flujo de los autos y que ha traído un resultado positivo a pesar de que veo que una señora que me está diciendo que no lo tenemos lo tenemos medido con relación a temas de accidentes y con relación al tema de las casetas de seguridad las casetas de seguridad en Miraflores ya no existen hace 12 años atrás y se suprimieron por una sencilla razón porque las casetas de seguridad eran lugares donde al final terminaban pernoctando los serenos y lo que nosotros no queremos es una situación amén de que algún tiempo atrás también se comprobaron algunos actos no necesariamente correctos o cercanos a lo que nosotros queremos de parte de la seguridad ciudadana lo que tenemos que hacer es ahí tener más presencia más tácticos y también utilizar o valernos de la tecnología que tenemos en la zona bien no sé si hay alguna otra intervención vecinal que se quisiera dar si no le voy a pedir a la señora Carmela Segovia que ha uso la palabra y había levantado la mano señor alcalde señores miembros del CODISEC vecinos aquí presentes una vez más estamos viendo que el trabajo en conjunto está dando muy buenos resultados el trabajo en conjunto la policía nacional del Perú la municipalidad del distrito de Miraflores con su serenazgo y los vecinos organizados señor alcalde no puedo ya hablar un poquito más porque yo creo que las cosas que lo han vertido usted el comisario de San Antonio y el jefe del escuadrón de emergencia al respecto como nosotros estamos teniendo reuniones en las diferentes zonas hemos notado que casi todos manifiestan requerimientos no exclusivamente de seguridad ciudadana porque nosotros con la policía trabaja con los vecinos en seguridad ciudadana entonces nos hemos reunido los coordinadores de la junta vecinales de la policía y viendo esto estudiándolo hemos hecho un así como hemos tenido anteriormente esas metálicas que son esos imantados para los para las refrigeradoras para los temas de metal correcto con información de seguridad claro entonces acá nosotros le vamos a hacer llegar a usted y al señor gerente de seguridad ciudadana para que serenazgo de repente no pierda escuchando todos esos problemas que netamente son problemas ajenos a seguridad ciudadana entonces de repente yo le voy a enviar esto y también adjuntar lo que acaba de decir el jefe del escuadrón de emergencia el teléfono de los patrulleros inteligentes y lo que ha manifestado también el comisario de San Antonio de repente adjuntarlo acá ustedes lo verán ustedes leerán y si está bien o de repente corregirlo un poco mejor le vamos a hacer entrega al señor alcalde y muchas gracias por el aporte señora señor gerente de seguridad ciudadana el trabajo que nosotros estamos haciendo como juntas vecinales es también en forma integrada los jefes de área del área uno el jefe del área dos está trabajando de la mano con los respectivos comisarios tanto de Miraflores como de San Antonio nos falta entrar al área dos veo que también el amigo de la junta vecinales de la municipalidad está trabajando en conjunto y le han hecho un solo sentido entonces solamente afecta esta cuadra el tránsito porque uno viene del Sanjón y voltea acá en esta calle las dalias creo que se llama las acacias y tiene que entrar esta calle nada más en sentido contrario ¿por cuál es la razón? porque si no hay que seguirse hasta la iglesia dar la vuelta muchas veces nos encontramos con las salidas de los entierros y se demora muchísimo y no tiene el más mínimo sentido porque es solamente para tres edificios que afecta eso ¿cuál es la razón por la cual han cambiado el tránsito? no lo sé pero yo creo que valdría la pena revisarlo porque simplemente es a esa cuadra la que la afecta después otro detallito que en realidad tampoco es no sé si es muy importante esta zona de acá se cuadran todos los carros porque no hay otra forma de hacerlo no hay espacio y no molestan para nada pero está todo pintado con amarillo y me parece que es feo porque realmente es como decir falta al reglamento de tránsito entonces si todos sabemos que es la única forma de cuadrar los carros y que no afecta a nadie pintémoslo de blanco pues para no sentir que feo que desagradable simplemente eso muchas gracias muy bien muchas gracias señora yo quisiera decirle que a su lado está el señor Jacobo Ruiz Jacobo por favor saluda a la señora para que te pongas en contacto con ella Jacobo Ruiz es nuestro gerente de participación vecinal le voy a encargar a Jacobo que la pueda atender directamente usted para revisar su tema evidentemente las medidas se han tomado con una razonabilidad pero todas las medidas siempre son revisables el primer principio que tenemos nosotros es que las ciudades son dinámicas son vivas entonces hay que ver como van desarrollándose estas medidas que se han tomado no hay nada escrito en piedra hay cosas que como unidades orgánicas que son las ciudades pueden en algún momento haber sido buenas decisiones pero después de algún tiempo pueden haber dejado de tener una razonabilidad o una bondad entonces le voy a pedir a Jacobo que puedan ver este tema conjuntamente con el subgerente de movilidad terrestre para que puedan hacer el análisis del caso y ver si hay alguna mejora que se puede hacer en buena hora lo que todos queremos usted todos los miembros del comité o todos los vecinos que han venido o yo todos queremos tener mejor calidad de vida y eso es el compromiso que hemos asumido y lo que siempre buscamos entonces por favor Jacobo te pediría que veas este tema con la señora Rosamelia Pastor de Petrosi muchas gracias no sé si hay alguna otra intervención nosotros nos hemos autoimpuesto como comité distrital de seguridad ciudadana estas reuniones todos los viernes y es un trabajo que para muchas personas implica un gran sacrificio porque se viene de muchos lugares por ejemplo tenemos a la representante de la comisaría de la familia de Lima que viene desde el centro de Lima y trabaja con nosotros estos temas de seguridad ciudadana para poder dar una mejor tranquilidad en las calles para que no hayan niños pidiendo para que no hayan situaciones de acoso etcétera y ella tiene que regresar hasta el centro de Lima y todos nosotros tenemos que también ir a nuestras actividades entonces la autoimposición de trabajo es de una hora ofrezco ya nos hemos pasado un poquito de la hora pero ofrezco si hay alguien más que quiere cerrar le doy el uso de la palabra y parece que en mesa están pidiendo antes que los vecinos no hay manos levantadas con los vecinos voy a ofrecer la palabra la señora señora usted tiene la prioridad porque acá queríamos escuchar en esta segunda parte a los vecinos adelante por favor buenos días señor alcalde buenos días yo soy vecina del edificio junto al hotel Miraflores Plaza tenemos el gran problema su nombre señora cual es Victoria Briseño de Romero y he estado en contacto con el señor Jacobo Ruiz mandándole fotos de los estacionamientos de los carros que se ponen en las zonas rígidas y no nos permiten las entradas a nuestras casas he hablado también con la gente del hotel han puesto unos conos y nos están tratando de ayudar y tenemos el mismo problema que dice la señora que habló antes que yo está pintado de amarillo todo el parquecito es chiquito y todo el malcón amarillo entonces todos estacionan en todas partes porque no hay ninguna diferencia y las más rígidas nadie las respeta he estado tres horas esperando que llegue un tránsito para que puedan poner unas papeletas o unas advertencias he sido agredida han agredido al sereno que estaba conmigo y hemos esperado tres horas para que pongan dos advertencias de papeleta bueno lo único que quiere es que regulemos esto todos queremos vivir mejor he hablado con la gente del hotel pero esas rayas amarillas en todas partes confunden un poco a todo el mundo y no sé si hay una solución para la esquina esa del parque para donde está la zona rígida que nadie entiende que esa zona es para no cuadrarse y no para cuadrarse entonces no sé si puede ayudarnos en esto perfecto muchas gracias fíjese lo interesante es que acá tenemos la oficialía de la policía nacional del Perú que ve esos temas y están también nuestros representantes del serenazgo que complementan una situación de esta naturaleza las facultades de tránsito son de la policía nacional no son nuestras y lo que hay que revisar es si esto está respondiendo a un tema reglamentario si puede haber una excepción al tema reglamentario o no y también lo que tenemos que ver nosotros es cómo mejoramos esta zona del parquecito que está acá hay ahí algunas propuestas algunas ideas de repente para alargar un poco es una suerte de riñón alargar ese riñón se está evaluando se está estudiando alguna solución vamos a tener próximamente eso sí ¿no es posible que el serenazgo ponga cepos? no eso es no hay forma no eso es inconstitucional los cepos dejaron de ponerse fíjese cómo vamos a retroceder en el tiempo desde la época de Alberto Andrade ¿y por qué? porque hubo algunas acciones judiciales donde se determinó que eso inmovilizaba los vehículos y afectaba el libre tránsito de las personas absolutamente opinable pienso yo desde una perspectiva legal pero ese ha sido el lineamiento por eso que en Tolima no se usan cepos esa es la razón perfecto no hay forma que el serenazgo pueda hacer nada para ayudar a la policía hace muchas cosas por ejemplo está poniendo unos stickers que dice yo estaciono pésimo se está llamando la atención se llama a través de nuestras radios tetra la policía nacional pero tenemos que trabajar en conjunción con la policía nacional bien vamos a cerrar la parte vecinal y me parece que el representante de la comisaría había levantado la mano también el representante de Irincri vamos en orden de por no haber hablado comencemos con el señor de Irincri y después cerramos con el representante de la comisaría de Miraflores señor alcalde buenos días vecino de Miraflores buenos días señores jefes oficiales buenos días ya les demayó justamente vengo representación del comandante urbano jefe de la Irincri de repente para algunos de esta unidad esta unidad policial pero existimos existimos una corporación oficiales y personal subalterno que tiene toda la voluntad de apoyar en lo que es seguridad ciudadana con ideas o con acciones entonces para explicarle nuestra unidad la Irincri estamos encargados de investigaciones especializadas obviamente de acuerdo a la cuantía y a la modalidad entonces en anteriores reuniones que he participado en representación del comandante a veces creo yo que no se están tomando en cuenta por eso estoy marqueteando para que también nos utilicen nos utilicen es decir algunos hechos que ameritan una investigación especializada está la Irincri y veo que hablan siempre de la comisaría y la comisaría pero existimos nosotros al costadito que nos encargamos de todo lo que es la unidad de investigación y casos especializados utilícenos ahí está un comandante el que habla para esos casos de investigación y como estadístico un dato estadístico nosotros también tenemos intervenidos hacemos operativos obviamente no salimos de los ríos pero hacemos patrullaje en las tardes mañana y noche con un carro civil y en ropa de civil por supuesto con chalecos y tenemos intervenidos como es el caso esta semana hemos tenido dos intervenidos dos intervenidos el de anoche nos puso a disposición cuatro intervenidos y tres se han quedado porque se les había encontrado drogas anoche también hemos tenido dos detenidos por delito contra el patrimonio a una señorita la han arrebatado entonces toda esta semana hemos tenido requisitoriados también y eso lo hago con la finalidad de que vean ustedes que tienen al policía de la Ibirique con un apoyo más y algunas intervenciones que hay en el Senado que cualquier unidad policial cuando se crea que es un delito de mayor cuantía lo ponga directamente a disposición de la Ibirique porque tenemos que apoyar también la labor que hace la comisaría en ese sentido mi amado para que los vecinos de Miraflores se sientan que tienen una unidad policial la Ibirique dentro de la comisaría o nuestro local funciona dentro de la comisaría de Miraflores y para acotar también no es cuestión de de hablar que la policía o las autoridades el actor principal en lo que es materia de seguridad ciudadana el actor principal señal y siempre lo he querido en forma particular es el vecino como dice la palabra o la 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 religión como dice ayúdate que te voy a ayudar no es cuestión de solamente ir a poner la denuncia sino que el vecino su colaboración es estar detrás detrás para que nos apoyen permítame hacer una brevísima interrupción lo que yo creo es que acá tiene que haber una conjunción de fuerzas de trabajo entre todos no hay no hay que haya un factor principal o un factor menos menos valioso todos tenemos que poner el hombro por eso que la práctica que nosotros tenemos es la práctica de Miraflores 360 grados todos juntos por la seguridad ciudadana y una cuestión que creo que es importante también verla de repente el comandante urbano no lo ha comunicado el comandante urbano es su superior entiendo él se reúne todos los jueves con los comandantes y con el comisario de la comisaría de San Antonio de Miraflores en fin se están usando para usar su término se están prestando servicios entre sí lo cual es bueno entonces es bueno que usted lo diga públicamente para los vecinos para que lo conozcan pero internamente ese trabajo sí se viene realizando entonces yo le pediría que le demos ahora sí el uso de la palabra en aras al tiempo al representante de la comisaría de Miraflores también bueno señor alcalde señores y señores en vista que el tiempo es breve voy a ser bien breve solamente para hacerle conocimiento que la comisaría de Miraflores contamos con 10 motos sin embargo no tenemos los choferes pero ya el señor comisario ha hecho las acciones convenientes a fin de solicitar el personal para tener los 10 efectivos para que manejen esas motos y sería un buen aporte tener 10 motos permanentes en la comisaría en la jurisdicción un aporte al tránsito como lo he venido escuchando acá el señor a la señora y más aún también contribuiría a la seguridad ciudadana entonces esperemos no más que la la superioridad de la policía nos envíe esos 20 efectivos para que trabajen uno por uno y tengamos en cada moto un efectivo por día entonces tendríamos 10 efectivos en un servicio entonces ya con eso el tránsito se vería más fluido y habría más presencia policial es como que tuviéramos 10 policías de tránsito motorizados permanentemente en la jurisdicción de Miraflores entonces ojalá ven ese resultado positivo y ven ese incremento de personal eso sería todo en ese sentido vamos a enviar una comunicación al Ministerio del Interior cada vez que hay una deficiencia que ustedes nos hacen ver nosotros apoyamos esos pedidos con comunicaciones al Ministerio del Interior el Ministerio del Interior nos ha escuchado en más de una oportunidad y quiero encargarle al Secretario Técnico que por favor prepare una comunicación de parte del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que hemos decidido pedir este incremento de personal porque como es posible que hayan motos pero no hayan conductores eso es una cosa que uno se cuestiona y correcto si no se usan se malobran entonces hay que ver ese asunto bien había un vecino que me pidió el uso de la palabra por excepción vamos por favor a darle el uso de la misma estamos ya absolutamente sobregirados con el tiempo por favor si buenos días mi nombre es Rafael Moreno gracias me encanta Miraflores vivo en Miraflores me gusta salir a caminar con mi hija menor salvo a correr todos los días lo que si he notado que se incrementa mucho sobre todo en las tardes desde el jueves y viernes las chinganas estas de la calle Berlín donde la gente toma prácticamente en la calle yo salgo a pasear con mi hija y es bien problemático y a veces uno se expone a cosas después esa esquina del arco con San Martín quería hacer notar esos dos puntos nada más y hoy día no le he visto correr había que venir temprano acá pero he hecho bicicleta he hecho bicicleta he estado por la zona de la herradura y tengo testigos muchas gracias por esta intervención es valiosa están los jefes de área ahí de serenazgo están también los miembros de policía nacional vamos a tomar nota y atender hay una señora ahora si esta va a ser la última intervención por favor le pediría que sea puntual y breve a la señora porque tenemos otras actividades buenos días disculpe la demora no se si ya han tratado ese tema anteriormente nosotros vivimos blanca lópez maquiavelo nosotras vivimos aquí en miraflores 10 años con mi esposo caminamos porque somos peatones no tenemos carro y así podemos ver muchos problemas que hay acá acá en el malecón no se puede caminar con tranquilidad porque pasan las bicicletas las bicicletas son medios de transporte yo quisiera que así como en la otra zona del malecón de la reserva tienen una línea indicar para que por favor porque andan de línea de dos o de tres conversando y uno que es el peatón tiene que estar cuidándose y cruzar para no para que no lo vayan a golpear a uno en varias oportunidades a mi esposo lo han golpeado con la bicicleta entonces yo quisiera que por favor señalicen o en todo caso indiquen la velocidad porque hay personas que hacen ciclismo y pasan a toda velocidad en el malecón con las bicicletas lo mismo los chicos con el skateboard acá en Larcomar en la parte de arriba si usted ve y si usted pasa un día en la tarde va a ver que los chicos saltan en las escaleras y uno ya no puede caminar donde se supone que la vereda es para el peatón uno ya no se puede uno no puede cruzar las pistas por los carros y ahora las veredas tampoco por las bicicletas y los skate entonces yo quisiera que por favor señalicen o hay alguna persona que les indique tanto la velocidad como en la línea donde ellos deben ir porque ellos van por dos lados si uno se mueve de repente un segundo a ese lado no le miento señor alcalde y para las otras autoridades pasan las bicicletas así que si uno se movió el segundo pues te golpean y te pueden hacer un daño entonces yo quisiera que vean eso para todas las personas que caminamos y pues disfrutamos del malecón muy bien muchas gracias es magnífico poder disfrutar del malecón poder correr poder gozar tenemos un inmenso privilegio como ciudadanos que tenemos aquí al costado no más el mar somos la única capital de Sudamérica que tiene el mar al lado pero si hay que ver esos temas son temas que algunas personas me han hecho algunos comentarios hace unos días estuve conversando con una persona que él me decía que era por su edad que tenía que tener mucho cuidado con estos asuntos y yo le respondía que no era por su edad hay que buscar siempre una coexistencia digamos digna pacífica entre todos los miembros de la sociedad entre el peatón el ciclista el automovilista que todos tengamos conductas que no nos afecten al otro entonces vamos a tomar nota de este tema y vamos a evaluarlo para ver que cosas podemos mejorar de hecho nosotros estamos trabajando una serie de ciclovías que ya comenzaron con la ciclovía de la avenida Larco que es una ciclovía que se usa muchísimo solo para darles un ejemplo en la avenida Larco se utilizaban teníamos medido pasaban 20 bicicletas por hora hoy pasan 120 bicicletas por hora por el uso de la ciclovía que ha sido un elemento que da mucha más confianza más seguridad para poder circular bien ese era un dato que quería compartir voy a agradecer la presencia de todos los miembros del comité distrital de seguridad ciudadana y quiero pedirles como todos los viernes que renovemos nuestro compromiso de seguir trabajando por la seguridad ciudadana que nos ha traído tan buenos resultados en el distrito eso no significa que no puedan haber ocurrencias ocurrencias van a haber siempre pero el tema es que nuestro nivel de delincuencia en el distrito ha bajado ostensiblemente y tenemos que llevarlo a tolerancia cero ese es el gran objetivo tolerancia cero ¿de acuerdo? bien nos vemos el próximo viernes siempre Dios mediante muchas gracias 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 gracias